Papacito Bueno, cámbialo, cámbialo Cámbialo, cámbialo Cámbialo, pero igual plancha su ropa Porque está frío Ya, mi chaparrito, ya Ya, mi cuerpo de uva Ya, mi cuerpo de uva Ya Ya, mi chaparrito Ya, 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 ya Ya te vas Ya está planchando tu camisa, mira Mira, tu frente se hizo una bola Ya me pido Ahí te los tengo Mira, mi chaparrito Mira, mi chaparrito Vamos a dar la otra donde te voy a dejar, porque va a tomar Ya, mi chaparrito Chiquiquiqui Chiquiqui 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 Chiquiquiqui Chiquiqui Chiquiquiqui Chiquiquiqui Chiquiquiquiqui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!